Este es un experimento de talla mundial en el que participan cerca de mil colaboradores que pertenecen a 170 instituciones de investigación de al menos 30 países. La Universidad de Medellín se ha unido a las instituciones participantes de este proyecto mundial con el que se espera hacer grandes avances científicos para la humanidad. Con esta investigación se buscará revelar los misterios de las partículas subatómicas llamadas neutrinos y con ello comprender un poco más el universo. ¿Qué es un neutrino? Un neutrino es una partícula subatómica que tiene unas propiedades muy particulares porque él interactúa muy poco, porque interactúa a través de una fuerza que se llama la fuerza débil que solo actúa en el núcleo atómico y aparte de eso no interactúa de ninguna otra forma. Es un experimento que se está construyendo en este tiempo y se pretende que empiece a funcionar en el año 2025. Entonces la importancia de empezar a ser miembro de este experimento es porque estamos en la etapa de construcción del experimento donde se pretende aportar desde la universidad y desde la región a este experimento, tanto en conocimiento como ojalá se pueda en la parte de tecnología. Los docentes de la Facultad de Ciencias Básicas, Álex Marcelo Tapia y David Banega Forero, indicaron que este experimento iniciará en el 2026 y que con este se espera desarrollar nueva tecnología para detectar estas partículas que difícilmente interactúan con la materia. Además, afirmaron que es un proyecto que ofrece muchas posibilidades de desarrollo experimental, teórico y de movilidad académica, que puede generar cambios y conocimientos científicos. Un experimento de Japón que se llama Super Kamiokande descubrió evidencia de que había algo que se llama oscilación de neutrinos. Esto daba indicios de que los neutrinos son masivos. El neutrino es como la partícula rara que el modelo estándar no puede explicar, no encaja ahí, entonces no la tiene y cuando vemos que aparecen las oscilaciones en esos cambios de sabor, de identidad que tiene el neutrino, entonces ese proceso solo puede ocurrir si el neutrino tiene masa. Y como el modelo estándar no lo explica, ahí es donde empieza la carrera de los teóricos a quebrarse en la cabeza, se vuelve un rompecabezas y tratan de explicar y de meter el neutrino en toda esa teoría que funciona tan bien, pero en la que el neutrino no tenía un lugar. Los objetivos científicos principales de este experimento son buscar neutrinos más allá de los tres conocidos actualmente y a largo plazo lograr desarrollar más tecnología.